Música Cordiales saludos para todos, quien le habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de educación ambiental y salud, estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Reconoce la importancia de la conservación y protección de los recursos naturales. Con el tema especies en peligro de extinción, fauna y flora. Tenemos los indicadores para esta lección y tenemos nuestro mapa de Paraguay. Vamos a hablar del Paraguay. El Paraguay se caracteriza por presentar dos regiones geográficas muy bien diferenciadas. La región oriental y la región occidental. Estas dos regiones del país cuentan con rasgos biológicos, ecológicos y geológicos diferentes, cada una con rasgos particulares. Especies de fauna, flora y otras formas de vida condicionan la presencia de especies endémicas, regionales y hasta únicas a nivel mundial. En los últimos tiempos que pasó, la explotación forestal, la cacería indiscriminada, las transformaciones ambientales, la deforestación para uso agropecuario, la contaminación del suelo, la contaminación del agua, alteración de los ríos por medio de las represas y la introducción de especies exóticas. La colonización, la colonización, el urbanismo, condujo a que exista una amenaza o peligro de extinción de las especies. ¿Qué es fauna? Se llama fauna al conjunto de animales de una región geográfica. Las especies propias de un periodo geológico, de un ecosistema determinado, forman este grupo, cuya supervivencia y desarrollo depende de factores bióticos y abióticos. La diversidad de la fauna depende de la capa vegetal, de la presencia de otros animales, de la topografía, de la fisiografía y de la acción del hombre, entre otros aspectos. ¿Qué es la flora? La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una región geográfica, consideradas desde el punto de vista sistémico. La flora será rica o pobre, según la región geográfica considerada, posea muchas especies vegetales o escasos números de ella. ¿Qué significa especies en peligro de extinción? Una especie, sea vegetal o animal, se considera en peligro de extinción cuando todos los miembros vivos de dicha taxonomía están en peligro de desaparecer. Esto puede verse tanto a la depredación directa sobre la especie o a la desaparición de un recurso del cual depende su vida. Así como también la acción del hombre, cambios en su hábitat, producto de hechos fortuitos como desastres naturales o por cambios graduales de clima puede llevar a las especies en peligro de extinción. ¿Cómo estamos en Paraguay? Tenemos aproximadamente 169 especies, 76 de ellas se encuentran amenazadas en Paraguay. Tenemos algunas que están en peligro crítico y otras ya en etapa de extinción. Entonces en peligro crítico tenemos a Ciervo de los Pantanos, pueden ir mirando la figura, al Yaguareteí, al Puma, al Caiposhu, al Yaguarete, a la Nutria. También tenemos al Tatuazú, al Tahuá y al Zorro Vinagre. Entre otros, a los que están en peligro de extinción, tenemos al Aguara Guazú, tenemos también al Tatubolita, tenemos al Tapir Omborebí, tenemos al Oso Hormiguero. Entre las aves en peligro crítico, tenemos al Pato Cerrucho, al Papagayo Azul, a la Pava de Monte, tenemos al Tahuató, tenemos al Atajacaminos de Ala Blanca. Otras aves en peligro de extinción están el Loro, el Ñandú, el Pájaro Campana. Entre los reptiles, tenemos 357 especies, 200 de ellas se encuentran amenazadas en el Paraguay. Los que están en peligro crítico, tenemos a la Anaconda Verde y en peligro de extinción, a la Boa Constrictora. Entre los anfibios, tenemos en peligro de extinción, al Yuí o Rana y al Cururú o Sapo. En cuanto a los peces, en el Paraguay no existe ningún pez con grandes amenazas. Entre los invertebrados, tenemos extintos en estado silvestre al Caracol de Río. Las plantas amenazadas en extinción, tenemos de las 13.000 especies de plantas nativas en el Paraguay, 279 se encuentran amenazadas. ¿Cuáles son estas plantas? Tenemos al Palmito, al Trébol, también tenemos al Pino o Paraná. Bueno, como conclusión, entonces podemos decir que el Paraguay es un país pequeño, pero gracias a su privilegiada ubicación en medio de 6 ecoregiones ricas en especies zoológicas y botánicas, es uno de los países más profusos en fauna y flora. Sin embargo, muchos de los animales y plantas, como hemos mencionado, se encuentran amenazados en extinción o en estado crítico, debido a la destrucción de sus hábitats o a la caza indiscriminada o a otros factores. Es muy importante entonces que delimitemos y señalemos algunas actividades que podemos desarrollar para evitar esto. Se encuentra el material de lectura y también las actividades para esta unidad. Muchas gracias.